La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, María Isabel Chagoya Méndez, reconoció que en Oaxaca el combate a la corrupción es una simple simulación que por falta de interés de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Alejandro Murat para proporcionarle recursos ha obstaculizado su operatividad. Chagoya Méndez aseguró que ellos como comité cumplieron con todos los requerimientos para ser acreedores al monto presupuestado, entre ellos el nombramiento del secretario técnico del órgano de gobierno del Sistema Anticorrupción que efectuaron el pasado 28 de febrero. Bueno, de hecho nosotros hemos cumplido con todos los requerimientos que nos han pedido, tanto de papelería, la documentación correspondiente, incluso lo que es la Secretaría de Administración ya se complementó todo el procedimiento y la respuesta de la Secretaría de Administración es falta solamente que finanzas del dinero, o sea, les dé la cantidad asignada para que ustedes puedan trabajar como sistema estatal de combate a la corrupción. Pero, por la indiferencia del titular de esta Secretaría, Jorge Gallardo Casas, frenan la operatividad para operar la plataforma que evidenciaría el manejo de los recursos de cada secretaría. De hecho, el punto medular del sistema estatal del combate a la corrupción tiene que ver mucho con lo que es la plataforma digital, que a nivel nacional se tiene que echar a andar e implementar para que haya una comunicación entre todos los estados y con la federación en general. Entonces, esta plataforma no la podemos echar a andar porque tiene un costo y es un costo bastante elevado, en donde contempla no solamente los equipos de cómputos, sino también contempla todo lo que es el programa en sí para que no pueda haber filtraciones o salidas de la información. Nosotros necesitamos, o sea, ya presentamos un programa para 27 millones de pesos. Sin embargo, a través del Congreso del Estado se nos informó de que se estaba manejando un presupuesto de 19 millones de pesos. Pero de estos presupuestos no sabemos nada. El monto dijo, son 27 millones de pesos los que necesitan para operar, pero el Congreso del Estado les ha notificado que solo recibirán 19 millones de pesos, es decir, sufrieron todavía un recorte de 8 millones de pesos. Nos recortaron 8 y nos recortarán probablemente más. ¿Por qué? Porque estamos en un año de elecciones. Sin embargo, esto creo que es indispensable que ya se suelte esta cantidad de dinero, porque si se quiere realmente tener un sistema estatal anticorrupción que funcione, es necesario que el gobierno del Estado brinde el ejemplo dando los recursos correspondientes para que realmente ejerzamos las funciones respectivas. Esta situación, precisó, evidencia la ambición y la irresponsabilidad de esta secretaría, pues el recorte y atraso del recurso se debe a que lo están destinando a un fin electoral, acusó. La presidenta del Comité de Participación Ciudadana manifestó que la resistencia de la Secretaría de Finanzas llegó a tal grado que dio parte a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Sin embargo, expuso Chagoya, el abogado del gobierno del Estado confirmó que la existencia del sistema estatal anticorrupción está otorgada a través de un decreto emitido a nivel federal por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y en el ámbito local, por el gobernador Alejandro Muradino Josa. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.